¿Qué relación encontrás entre el cine y la música? El cine y la música es la música cuando la ves. Me gustaría hacer algo, laburar con pibes que recién empiecen, nuevos talentos, no buscar dinosaurios viejos. Bueno, si necesitas una actriz me tenés, ¿qué pasa de examen? Más vale, sí, la tía te iba a decir nuevos talentos. Estás flaquita, sí, yo te mandaría una remera sin corpiño, mojada. Es que salgas en una nota, en una... Un cine hot, diríamos. No, no, tampoco hot. La otra toma que podré ser saliendo de la ducha y decís, necesito que me sequen, necesito que me sequen, y viene, vengo a ponerle yo, que soy el... Vengo yo así todo encarvado. Sí, señora, sí, 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 sí. ¿Me tapás con la toalla? ¿Algo más romanticón? Te seco, te seco. Y vos no sentís nada, ni yo tampoco, porque... Es como que soy tu... Tu esclavo, tu mayordomo esclavo.